Cuando la muerte me atrape y esté llegando al final Inténtame enfocirá, que no hay nada para dejar Bateria y dinero no hay para llenar tu ambición Cuando uno se acercará, creo que pueda partir Nada, nada para dejar Nada, nadie en mi testamento dirá Nada, nada para dejar Nada, nadie en mi testamento dirá Tocan palabras de las, que muchos querrán explicar Que nada por mí o en la vida, que todo aquí que estará Cuando seremos iguales, que toda energía latente Que nada, nadie en mi testamento dirá Nada, nada para llenar Nada, nadie en mi testamento dirá No, nadie en mi testamento dirá Cuando la muerte me atrape y esté llegando al final Y mi testamento dirá, que no hay nada para dejar Ateria y dinero no hay para llenar tu ambición Cuando uno se acercará, que no hay nada para dejar Cuando uno se acercará, no creo que pueda partir No, nadie en mi testamento dirá Nada, nadie en mi testamento dirá Nada, nadie en mi testamento dirá Nada, nada para dejar Nada, nadie en mi testamento dirá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!